Azucena Azucena Como diosa, como flor y adorada Azucena Andero, jefe, ajena, lo moñe en ese bote Seguiré sufriendo solo, amargado de mis penas Loja y juiza Azucena, ya jehoanga saño mi Tal vez el tiempo permita y la ingratitud se llena De lluvia, arice, reina, escribí ese verso a mí Ya no puedo soportar Tu mirada me cautiva Cuando pienso me agota, me oprime de la vida Yo quisiera que mis versos sea dulce y compasiva Como diosa, como flor y adorada como tu vida Seguiré sufriendo solo, amargado de mis penas Loja y juiza Azucena, ya jehoanga saño mi Tal vez el tiempo permita y la ingratitud se llena De lluvia, arice, reina, escribí ese verso a mí De lluvia, arice, reina, arice, reina, arice, reina, arice, reina De lluvia, arice, reina, 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 El destino para el Japón era el pan de Yehuí Sereyanga, Sanyomí, Sereza y Otororón Se fue tu escapada, sobejo y besé de huí Sereyanga, Sanyomí, Sanyomí Sereyanga, 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 Sanyomí ¡Suscríbete al canal! 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 Y una noche soñé contigo mi amorosa Bajepico Ayapota, ya jamás se ni ve Bajepico Ayapota, ya jamás se ni ve Yo quisiera que comprendas mi quebranto doloroso Añandú, manga o sota, sereco, bebo y eté Cuando llega a oscurecer me envuelvo en la tristeza Añandú, manga o sota, sereco, bebo y eté Y ahora me iré siguiendo mi destino Hoy me nace el maldecido a Llevero Peixaico Tan solo me dejó sin luz en este suelo Apertama sin consuelo, saño mía, ya dejó 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 El bebé tu cangú, piro, uga, sube, bui, sepe, yú Hay peporeo, uu, se ajo, y paba, y bote, no es cual Se sepirin, baba, ay, mohara, en, de, en, ba, ere, yú Nendi, bereru, yu, yu, kunu, uu, ko, sen, ba, erá Nendi, bereru, yu, yu, kunu, uu, ko, sen, ba, erá Uu, pero, uu, are, ba, isa, añandu, ko, se, de, sa, yu O, su, yo, tuku, ko, se, puti, are, jana, de, yu, ko Se, kondare, ko, indenere, me, e, yu, se, de, anga, pu, ju Ten, ha, se, go, tu, le, potante, ay, se, se, lo, man, e, ko Ten, ha, se, go, tu, le, potante, ay, se, se, lo, man, e, ko Iu, ihm, ka, si, lo, man, e, se, lo, man, e, let, ay, se, lo, man, e, de, mail, Iu, naipo, yan, no, ko, se, de, ko beamora, iljura tape Rai kotorupapenda bereicongaizasabe, ave, hi Uña pire, tire, salva por un hecho, se vende a pe Ya y cojo a vi, upe, ma y nunbo y coja, y soñón vive en mí Ya y cojo a vi, upe, ma y nunbo y coja, y soñón vive en mí Upe, no, guare, y salve, tupe, por ende, renda, peajaro Ande, beje, hilo, eje, ya, nandí, neñe, a lo que Eje, ya, tu, i, que, pu, y po, y, te, por, y, co, por ende Ande, de magno, rosa, fujare, intenta, man, no, sabe Ande, de magno, rosa, fujare, intenta, man, no, sabe Música 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 Música